Hola compas, ¿Cómo están? Soy yo, Porteron100 y sean bienvenidos a un capítulo más de TomRider, LaraCraft, en esta isla tan enigmática y perpetua de vencialidad. Muy bien, ya tenemos la cartografía que es todas las entradas a las tumbas y demás ubicaciones serán reveladas en el mapa. Esto no sirve de mucho ya que pues los tesoros y los cofres de dinamita, eso no sirve tanto. Tenemos el de destreza con fusil, que esto los va a ayudar bastante para rematar con el fusil a los enemigos aturdidos y conseguir experiencia adicional. Vamos a optar por esta pequeña mejora, a final de cuentas así los dan y bueno pues el rifle de precisión aquí está ausente. Muy bien, acá tenemos un poco más de mejoras, recomendamos la de la mira que es mejorar la precisión a larga distancia gracias al aumento del zoom. En otras palabras, mira ACO, esto es granadas de fragmentación, granadas que se expulsan al metralla, bueno expulsan metralla al detonarse, impacto directo. En otras palabras, es lo mismo que ya hemos manejado con el lanzagranadas, nada más que este es digamos que para hacer más daño. Muy bien, ya está lista la mejora, bueno nueva mejora instalada, una mira, no sé si sea una mira ACO o mira telescópica, vamos a probarla en un rato más. Y bueno, el arco, me parece que el arco está entero, está completo, me falta una pieza más para desbloquear una mejora diferente. Así que bueno, a final de cuentas la cuerda trenzada pues es para que tenga más tasa de fuego, más cadencia y la flecha vaya un poco más recta. Bueno, a final de cuentas vamos a la misión a la de ya. ¡Pack! Muy bien, ahí está. Muchachos, gracias por el apoyo, no olviden dejar su like, eso apoya bastante, sí, sí. Voy a tratar de usar más las armas, sí, dicho sea de paso, es que, ¿cómo no usar el arco? O sea, el arco aquí es lo mejor de lo mejor. Ahí hay unas rocas en las cuales tendremos que escalar, estoy seguro que es por acá, sí, sí. Listo, viene aplicada la ley de la venta, estoy de acuerdo, ahí está, perfecto. Muy bien, ah sí, aquí está la picota, esa es, ok, sí es para acá. No, 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 este juego está muy bueno, es la hija perdida de Indiana Young, la sobrina, posiblemente. Sí, sí, nos divertimos bastante jugando al Tomb Raider, un juego clásico, un juego trascendental, único, retórico y elocuente. Muy bien, aquí está, vamos a treparnos en estas rocas. Hora de usar la picota, me parece, sí, bueno, acá tenemos que usar la picota. Sí, sí, lo sabía, muy bien. Bueno, muchachos, aquí estamos jugando otra vez Tomb Raider, hay que saltar. Un juego clásico, un juego que les está gustando tanto, ya vamos casi, digamos que dos tercios del juego, ya casi nos lo terminamos. Esperemos que ustedes nos vean, pues, terminar el juego, ¿no? O sea, yo siempre trato de acabarme todas las campañas, todas las series que tenemos acá. Yo nos aventamos las de Mirror Edge, nos aventamos también el de Star Wars Battlefront. Estoy todavía, pues, streameando, ¿no? En estos casos un poco de Black Ops 3, que eso ya se va a acabar. También tuvimos la oportunidad de, terminamos, terminamos en vivo un juego de Star Wars también, el otro, sí, el del The Force Unlashed. Ese nos lo acabamos ya a tiempo. Aquí escalamos rápidamente, sí, sí, con la picota, sí. Tenemos la super polea, super polea. Sí, sí. Y bueno, ahorita estamos con la serie de Star Wars de Tomb Raider. Y, pues, esperemos que les vaya a gustar tanto como a mí me gusta estar transmitiéndoles esta maravillosa trascendencia, historia, campaña del Aracraft. Sí, sí. Bueno, creo que el gameplay se va a tratar de puro parkour, como están las cosas, ¿no? Sí, sí. Por aquí, por esta barda. Tranquilidad. Serenidad. Muy bien, no hay nada por acá. Veo que no hay nadie. Espera, aquí hay algo. Es un libro. Eso es un libro, sí, eso es un libro. Muy bien, vamos por ese pequeño diario. Sí, como cuando en el examen de nefrología, ahí sí, nos volvemos locos con la tasa de filtración. Muy bien, ahí estamos. Sí, sí, no, o sea, todo normal, ¿no? Ya nos estamos aventando más juegos, más campañas, más variedad. Si quieren más juegos, solo coméntenlo en la bandeja de comentarios. Y yo leeré sus sugerencias para así a la postre transmitir un nuevo contenido audiovisual. Gracias. Cuando te pases con los amen. Ahí está. Sí, bueno, tenemos que llegar más allá. Creo que es esto puro parkour. Todo el capítulo se va a tratar de parkour, ¿o qué está pasando? Muy bien. Bien, cazadora de tormentas, estás en la base de investigación. Ok, hay que entrar allá. De acuerdo. Estos vagones me dan, me dan cuscús, ¿sí, no? Constricción de esfínter, cuscús. Acércalo más. Oye, no se puede acercar más. No, creo que no. Es que sientes que no vas a llegar, pero estira los brazos a esta muchacha, como no tienes idea. Ok. ¿Qué haceríamos de nosotros sin la polea? Ok. Es que se mueven bastante el... ¡A las de ya! Perfecto. Ah, canijo, se va a romper, se va a romper. ¡Salta, salta! Bueno, se fue el vacío, no importa. Ok, aquí hay una cuerda. Perfecto. Vámonos por acá. Listo. Muy bien. Todo tranquilo, ¿no? Sí, el parkour se hace presente en todos los videojuegos de Tomb Raider, yo sé, pero... Yo quiero acción ahora. Allá vamos. Tranquilidad, serenidad, sí. Ahí estamos, ¿no? Todo tranquilo, todo en paz. Todo sencillo. Esperemos que les haya gustado el especial de Día de Muertos que vieron hace poco. Ahí está. Ah, perfecto. Piezas de arco encontradas. Qué buena onda. Aquí están unos cuantos. Vamos a poner el silenciador. No hay nadie arriba. Primero este. ¡Toma! Y el otro también. ¡Toma! Demasiado fácil. No hay nadie más, qué raro. Creí que habrían más. Bueno, no importa. Vamos por la munición. La música de tensión. El silenciador parece un chupete. Un chupón ahí. Otra vez. Salta y la picota. ¿Qué sería de Lara Croft sin su picota asesina? De noche. Picota asesina. De noche. Muy bien. Ahí otra vez. Clavado al estilo Croft. Muy bien. Bien. Sí, sí. Ya le hicimos mejoras a la escopeta. La escopeta está, pues, casi muy abandonada. Casi no tenemos muchas cosas de la escopeta. Aparte aquí la escopeta no sirve mucho porque, pues, no los mata de un disparo, de un perdigono. Te tienes que atascar como cinco disparos de escopeta para matar a alguien a cinco centímetros. Aquí lo que mola es el fusil y la pistola. Sí, sí. Perdón. Ah, es para acá. Lo sabía. Sí, sí. Mira qué buenos ojos tiene Lara Croft. La polea asesina. Listo. Y ahora si usamos las escaleras, es que el precipicio está muy dinámico. Aquí hay unos restos, ¿de acuerdo? Dicho sea de paso, ya no necesitamos restos. Bueno, casi no muchos. Ya los restos aquí no son primordiales. Es por acá. Aquí huele a peligro. ¡Ah, sí! Íbamos a usar el fusil, ¿no? Bueno, quedamos aquí. Íbamos a usar el fusil. Este no es la escopeta. Este es el fusil. No, no me digas que este... Esta es tu idea de... Mira, Ako. O sea, esta es tu idea de mejora de mira. Solo es un zoom. Ahí estamos. Ubicación actual, base de investigación. Creo que es para abajo. Bueno, eso es agua. No creo que el agua me mate. El agua nunca ha matado a nadie. Pero esto es un diluvio. ¿Qué es esto que brilla? Un GPS. Ok. Ve por el GPS. Listo. Ok, son tres. No hay nada por acá. ¿Para dónde es? Es por acá, entonces. Sí, sí, sí. A veces el juego te pone muchas trabas. Muchos... Muchos cuestionamientos. Que no... No termino comprendiendo aún. Vamos a comer un poco. Eso es todo, Lara. Eso es todo. Acá hay un restón. Vamos a incinerarlo rápido. Listo. Sí, sí. Imagínense cómo estaban nuestros antepasados... ...haciendo gameplays de esto... ...pero del Tomb Raider clásico, ¿no? ¿Cómo son las cosas, no? Por aquí no es. Es por acá. Es por aquí, señores. Sí, nuestros antepasados estaban jugando esto, pero... ...los inicios. Y ahora estamos nosotros jugando esto, pero... ...lo que le sigue. No hay nada por acá. Aquí hay... Ah, ya está. Muy bien, muy bien. Aquí no hay nadie. Me están buscando. No importa. Van a morir. Esto es un diario, sí. Lee el diario. Muy bien. Hay que aniquilar con pistola. Ahí está. Muy bien. No hay nadie a la periferia. ¡Muere ya! Recarga táctica. Por aquí está Bel... Ahí está. Bueno. Con picota, no importa. Aquí no pasó nada. Los restos. Ok, está silenciada. Restos. Este juego es una combinación horrible de Outlast. Con Tomb Raider, con The Last of Us. Combinado también con... ...Con Far Cry 3. ¿Para dónde? Es para acá. Bien. Cerrado. Muy bien. Ah, esto se puede usar. Hay que usar el elevador. Bueno. Ah, lo está... Ah, ya... Oh, espera. No me digas que tengo que romper esos engranajes. Podría ser. Ah, sí. Espera. Oh, ya veo. Oh, ya veo. El peso del vagón... Bueno, del elevador. Tiene que... Ok, ya veo. Ya, ya, ya veo. Entonces hay que romper los cuatro engranajes. Llevamos uno. Solo nos quedan tres. Estoy de acuerdo. Muy de acuerdo. Munición. Y acá está este... Este otro, sí. Bueno, ahí está. Tenemos que pegarle los engranajes. Dios santo. Esto se va a poner muy, muy, muy tardado. Casi tan tardado como... ...nos lo aventamos en aquella ocasión. Sí, sí. Cuando tenemos que salvar a Alex. Y al final de cuentas se quedó electrocutado. Sí, sí. Dios. No, 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 no. Para hacerse bolas. Bueno, aquí hay un agujero para pegarle al engranaje. La cuestión es que es... Ok, tengo que llamarlo más arriba. Pero... Ah, acá está. Acá está la subida, ¿no? Ok, no puedo volverlo a usar para que baje. Estoy de acuerdo. Ok, entonces tengo que ir por esa subida. Si no hay nada aquí. No, no hay botones. Solo es esto. Muy bien. Sí, es por aquí, ¿no? Porque por arriba no creo que sea. Sí, son esas cosas. Ahí hay un resto, me parece. Ok, no hay nada acá. Ya, eso ya lo rompí, ¿no? Se supone. Sí, aquí está. Lo sabía, sí. Aquí era. Ya tengo otra pieza de sorpeta. Perfecto. Ok. Solo nos faltan dos. Ok, ya veo. Sí, sí, sí. Mira, acá hay otro papel. Stop. Cerrar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya nomás nos faltan dos. Sí, me falta este. Y este de acá. Ok. Entonces hay que subir. Ahora sí creo que podemos subir. A ver. ¿Cómo podemos usar la estrategia, men? Sí, sí. Hay que comentar, ¿no? A ver, Lara, ¿cómo le vas a hacer? Aquí no hay nada de engranajes. Aquí no hay nada oculto. No, no, no. El resto ahí está. No hay que molestarlo. Ahí hay otro resto. Ok. Hay que hacer que esto suba. Ok. Entonces me voy a ir por acá directamente. Sí, sí. Directamente. Ok. Hay que tener cuidado ahí. Munición. Está llena. Qué buenos ojos tiene la arca. Muy bien. Es por aquí entonces. Se supone. Ok. Aquel, aquel agujero está listo, ¿no? Se supone. El de acá está listo. Este de acá está listo. Este de aquí arriba está listo. Pero, ¿cómo llego hasta allá? Ok. Ya, ya, ya veo. Tengo que irme por las rocas, entonces. Ese ya está. Me tendría que ir por donde están las rocas. Muy bien. Hay que apicar la roca. Sí, sí. Es por allá, supongo, ¿no? Pero está cerrado, men. ¿Y por aquí no hay nada? No, no hay nada. Puede que tengamos un problema. Dios santo. Ingeniero. Ah, mira, hay un resto arriba. No se puede ir por él. Puede que tengamos un problema muy... Muy negligente aquí. Debo forzar las otras partes para soltarlas. A ver si lo... Ah, ya. Mira, aquí hay una... Aquí hay una... ¿Cómo se llama? Una de esas cosas que se usan con las escopetas. Sí. Esas barricadas, esas tablas, creo que las puedo romper con la escopeta. Y de ahí puedo irme por... Sí. Ya, ya, ya. Ok. Entonces, voy a llamar esto para acá. Sí, sí, ya veo. Sí, hay que llamar esto. Sí, sí, sí. Ya vi, ya vi. Ya vi cómo. Esto baja. Sí. Mira, ya nada más quedan dos. Ya, ya veo. Ok. Ok. Mira. Esa cosa de allá. Con eso abro para ir por... Por las picotas, sí. Listo. De aquí nos vamos a... Está medio curioso esto, eh. No creas que está fácil. Ok. Ahora sí. Creo que tengo que hablar... Para que abran acá. No, no es aquí. Es más... Ok. Se supone que este va a subir. Muy bien. Es por acá, entonces. Sí. Acá es por la picota. Lo tengo que llamar. Muy bien. Ahora sí van a... Vean, vean cómo se va a hacer esto, muchachos. Hay que meterle silogismo abstracto. Ahí va. Lo llamamos. Vemos que va subiendo. Medio subiendo. Dice una. Dice dos. Antes de que nos aniquilemos. Ahora sí. Salta. Picota. Sí se pudo. Sí se pudo. Otra vez. Sigue avanzando la picota. Ahí está. Creo que ya... Ahí está. Ahí está. Aquí donde está el resto. Se supone que es donde se debe de poder... Ahí está. Aquí se puede romper. Listo. Sencillo. Tan fácil que era romper una mendiga... Una reja, ¿no? Con el arma. Y listo. Pero bueno. Quiero hacerlo desde la otra forma. Si no de cuentas es Lara Craft. Ella puede hacer lo que quiera. Ella es Lara. Ella puede hacer lo que quiera. Sí, sí. Ahí es. Exactamente. Ahí lo ven. Sí, exactamente. Allá Merito. Muy bien. Ahora nomás subimos por esta escalera. Y llegaremos al punto... Pues clave. Donde tenemos que destruir todo. Ahí. Justo ahí. Le tenemos que romper. Y el vagón se supone que se tiene que caer, ¿no? El elevador. La plataforma. Maldito ascensor de la muerte. Dios santo. Llevamos como media hora aquí tratando de romper los malditos rieles. Por el amor de Dios. Que esto se acabe pronto, ¿no? Por favor, ¿no? O sea, esto es demasiado para alguien como yo. Háblenle a un ingeniero, por favor. O sea, tan fácil como es romper la maldita puerta que está abajo. Y retirarnos disimuladamente, ¿no? Pero bueno. Lara Craft quiere hacerlo del modo fácil. O del modo difícil. Creo que optó por el difícil. Y al final de cuentas tiene que romper los rieles para poder entrar. Por aquí está el enemigo. Aquí no hay... No creo que esté aquí. Estoy haciendo aquí. No, no está aquí. Ok. Está por acá entonces. No se ve tampoco. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya me vio. Toma. Listo. Tranquilidad. Serenidad. Va a morir el otro en tres cuartos. Más arriba, 46 octavos. El tipo con su fusil murió. Tiro en la cabeza. Experto tirador. Luego vamos por los restos, muchachos. No se preocupen. Acá hay otro resto. Munición. Balas de rifle. Leños. Acá hay uno de estos. Ok. El casillero de David Jones. Todo apestoso. Ok. Unos cuantos restos más para la mejora de arma. Mira el zoom con la pistola. Parece Resident Evil. Por aquí es, ¿no? Se supone. Las cosas se pueden poner feas. Así que, de una vez con el rifle. Acá es a donde tenemos que llegar. Muy bien. Ok. Ok. Cinemática. Yo guardo silencio. ¿Se hizo el Harakiri o qué? Los guerreros estaban en la tumba de Hímico. La protegían. ¿Este eres tú? ¿Eras una especie de general? Oye, sí. ¡Haraakiri! ¿Por qué? ¿Por qué YOLO? Es preciosa. Todavía corta. Oh, pero que bien. Ahí está el acordeón. Miren nomás el acordeón. Atención al general. 120-80. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla. Y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convierte en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. ¡Qué guapo! Mi alma está atrapada en un cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la Cámara Ritual. ¿Cómo voy a conocer a los dos? Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Música de acción, algo se avecina. ¡Mierda! Tengo que salir de aquí, pero ya. Ah, muy bien, ¿eh? ¡Cómo no! Pero mírala bien. ¡Pero mírala bien! ¿Esto es de gasolina? Perfecto. Lo malo, lo que no me gusta es que tengo munición restringida en cuanto al fusil. Sí, sí. Ah, ¿tú también quieres juego? Caray, con la dinamita, ¿eh? Perfecto, ahí hay otro. Ok, granada. Granada, sumisión. Salta. Atención a la izquierda, otra vez. Izquierda 20. El tipo de las molotovs. Caray, era el tipo de la dinamita. Te jugaron el dedo en la boca. Este muchacho, eliminación total. El mini yogurnaut. Viene la granada, lateral izquierda. Termina aniquilándolo. Sí, señor. Doble baja. Sí, sí, doble baja. Hora de jugar con la escopeta del demonio. Ahí quedan unos cuantos. Bueno. Llegaron más. Muérete de asfixia. Me molesta el fuego porque el fuego se esparce, ¿no? ¿Dónde estás? Fallé. Ahora viene la de fuego. Esta es la buena. Justo en el coxis. Qué buena onda. Ahí va. Otro. Y el pilón. No, el pilón. No. Ahora sí. Es dinamita. Para rematarlo. Listo. Quedó como nuevo. Ya quedó. Ya quedó. Acaba de haber algo escondido, ¿no? Sí, flechas. Qué buena onda. Flechas. Un cofre de... Ah, bueno. Balas. No importa. Vamos por nuestros restringimientos. Los restos. Balas. Dinero. Puntos. Habilidades. Perfecto. Ahora sí creo que podemos continuar con nuestra vida. Sí, sí. Vaya misión. Un tanto larga la misión, pero al final de cuentas no tuvo tanta acción como yo hubiese querido que tuviera. Ok. Ok. No hay nada acá. Todo es paz y tranquilidad. Epale, epale, epale. Salta. Y la picota. Sí, sí. Ya me la sé. No, sí. Ya me la sé. Cuando viene el flash moment significa peligro. Muy bien. Ahí vamos. Avanzando con la picota en mano. Ese pantalón militar lo andamos buscando desde hace como tres años. Todo está bien. No pasa nada. Muy bien. Esperamos que los tipos en la bahía no estén muertos porque creo que... ¿Dónde coño estás? De eso estoy hablando. Nos atacan. Necesitamos ayuda. ¡Mierda! ¡No! ¿Y qué te hace pensar que uno más te va a ayudar? Vuelve al campamento de los supervivientes de la playa. Ok. Cazadora de tormentas. Acá vienen más enemigos. ¿Qué otra opción tenemos? No me han visto muy bien. ¡Cuidado! ¡En el embarcadero! ¡Mierda! ¡Que venga alguien! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Pero cómo? No me digas que me escucharon porque traigo la radio. Esta cosa atraviesa todo así que... ¡List! ¡Ja! Salió volando. ¿Será porque traigo las flechas del demonio? Ok. Un poco de recuperación. Recargue táctico. ¡Lana! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¡Jejeje! Se está poniendo feo, ¿verdad, morenito? Bueno, creo que aquí ya estuvimos, ¿no? Sí. ¡Ah! Sí, ya estuvimos aquí. ¿No tenéis nada más? Por el otro lado. Justo estoy llegando y se van todos. Creo que esto fue inútil. Cinemática, yo me callo. Reyes, estás herida. ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! De verdad, creía que no lo contaba. No hay ni rastro de ellos. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué pasó? Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, pero... ¡Has visto las tormentas! ¡Atacan a cualquier cosa que se acerque! Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Rod. Igual que los pilotos rebeldes en Star Wars 7. Mira, pase lo que pase aquí, Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cana. De noche. Mira, sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas. No te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. Oh, muy bien. Desapareció. Cuando estés lista, súbete a la lancha. Entrar de nuevo. Lleva la lancha torpedera río arriba hasta el monasterio. Muy bien. Es una lancha que tira torpedos. Que es lo que quiero pensar. Casualmente no tiene torpedos. Pero bueno, vamos a recargar todas nuestras armas. Si no queremos, desgracias. Esta está completa. Bueno, ya está completamente recargada. La escopeta esa siempre está recargada. Esta ni la usamos. Todo está bien recargado. Muy bien. Vamos a hacer la mejora con el arco de una vez antes de que se nos olvide. Ahí está. Perfecto. Arco de competición. Bueno, es el... No me digas que es el arco que usan... Oh. Sí. Bueno, escopeta de combate. Esto no importa. Creo que tenemos el arco que usan los muchachos en Battlefield 4 e incluso en Black Ops 3. Sí, es un arco de competencia olímpica. Mira, aquí está. Sí, este es el arco que sale en Black Ops 3. Estoy seguro. Flechas explosivas. Flechas modificadas con granadas en la punta y explotan al contacto. Este lo vamos a comprar posteriormente. Pero la pregunta será... Espera, ¿qué? Acá hay otro. Cuerda enrollada. Esto es para que, bueno, hagan más daño. El fusil normal. No le vamos a poner nada. A final de cuentas, está entero. Acá la escopeta se ve más profesional. Es un spas, ¿no? Se supone. Es un stakeout ahora. Bueno, ya mutó. Pero bueno, esto no importa. No le importa mucho. Bueno, a final de cuentas, la escopeta aquí no tiene tanta ayuda. Bueno, culatas y esas cosas. Bueno, muchachos. Por mi parte ha sido todo. Yo creo que es hora de retirarnos. Esperar que, pues, esto siga avanzando. Las habilidades ahí están. Y, pues, a final de cuentas, nos falta nada más la de cartografía. Que no se ve para nada. Y la del remate con escopeta. Que igual es innecesario. Nos vemos hasta la próxima, muchachos. Gracias por el apoyo. Mira, ahí está el arco. Bien bonito. Es el que usan en Battlefield 4 y en Black Ops 3. Like favoritos. Suscríbanse. Adiós. Da bye, da bye.